Por la fe levántate y anda, por la fe extiende tus alas Nada podrá detener el poder de la fe Pastor Asdrúbal, ven para acá que quiero que me tome aquella cámara que está allá Pastor Asdrúbal, ¿qué pasa con ella? Fermina viene del estado Falcón y ella quiere testificar el milagro que recibió en esta noche Cuéntame Felina Este, Fermina Nava, yo tengo más de 30 años sufriendo el estómago El doctor me dijo, tenías, tenías Ya no tengo, estoy sana en el nombre de Jesús Y entonces que tenía una úlcera, no sé qué cosa y qué tal Yo me siento hoy sana y salva Y también tengo 25 años sufriendo de las piernas, con muchas dolencias Mi pierna, vea No podíamos ver bien tus piernas Yo quiero ver hoy, mira, mira Mi pierna, vea Y hoy me siento sana y salva, puedo abricar, puedo comer Vamos a ver, vamos a probar, vamos a, mira Cuidado te cae Felina por Dios Vente Felina Alaba la gloria de Dios Dale un aplauso a Jesús Por la fe, levántate y anda Por la fe extiende tus alas Nada podrá detener el poder de la fe Alaba la gloria de Dios Que te cae Hello crazy con un amin Gracias por ver el video